Exactamente, bueno, a mí, bueno, en primer lugar me llaman, yo digo, bueno, voy a un boliche, para mí raro, digo, generalmente adiestrar, pero está muy bueno, digamos, esto, que quieran, digamos, capacitarse, porque los boliches son, digamos, la primera fuente, digamos, donde se producen, digamos, riegos los adolescentes, ¿sí? Y está muy bueno, digamos, el de capacitar, son personas legos que no tienen conocimiento, pero adiestrarlo para que ellos sepan cómo. Son importantes para todo, como dicen, las manos salvan vidas, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me hablaron del hospital, bueno, este, para que venga a dar una charla, y bueno, yo me encuentro con esto, digo, bueno, no, que tendrá, me decían un DEA, un DEA quiere decir un disfavorador automático externo, ¿sí? Que eso ayuda, digamos, a mandar corriente eléctrica al corazón, ¿sí? Pero esto es muy bueno porque, bueno, se enseñó cómo es el manejo de una tabla rígida, qué hacer en un caso de un accidente, en un caso de ahogamiento, ¿sí? Pero es bien importante la capacitación, ¿sí? Creo que es el primer boliche que está haciendo esto, ¿no? De acá, de la zona, del departamento de Güemes. ¿Hay un antecedente que en otros se hayan hecho? No, acá en el departamento de Güemes no, pero en Salta Capital, sí, por ejemplo, el boliche de La Roca, Salón y en la parte de lo que es, este, la Valcarce, ¿sí? Ahí sí, ellos cuentan, digamos, con su elemento de primer boliche, digamos, que va a tener el personal que tiene conocimiento sobre el manejo de accesorios para brindar los primeros auxilios, ¿sí? Como yo decía anteriormente, ¿sí? Para brindar también colaboración al personal de la salud. Muchas veces viene el ambulanciero, viene el que maneja el chofer, el enfermero y hay veces faltan manos, ¿sí? Entonces, para colaborar y no estorbar, sí, es necesario ayudar, digamos, al personal de la salud a movilizar al paciente y ayudar al cargarlo a la ambulancia para que sea trasladado al nosocomio de mayor complejidad. Y en muchos de los casos, ¿esto ha ayudado a salvar muchas? Exactamente, sí, con que la persona sepa, ¿sí? Reconocer cuando un paciente está en un paro cardiorespiratorio, que es lo más sencillo, ¿sí? Que, como dije, un niño lo puede aprender, ¿sí? Con eso salva vidas, ¿sí? La supervivencia, ¿sí? Lo primero es llamar al 911 y si tenés conocimiento sobre cómo reanimar, ¿sí? Procedes a reanimar, ¿sí? No importa, digamos, el tiempo que te lleve, pero la persona, digamos, brindando, haciendo masaje cardíaco o brindando compresión al corazón, con eso, digamos, la víctima, digamos, puede salvarse, ¿sí?